Bueno, pues aquí estamos ya en la piedrita más cabroncita de aquí. Este es el pasito más, más cabrón. La verdad es que están atorados los carritas, está la comanchona, están los que pasaron primero. Ahí la llevamos. Son varios atoradillos aquí. Cero pedo, cero pedo. Cero pedo, está culerillo, pero cero pedo, ¿verdad? Pero por allá está más fácil, ¿verdad? ¿Eh? Por allá está más fácil. Por allá sí. Ahí es como debe ser, mi gente. Cero pedo. Facilito y cero pedo. No señor, porque no bajaron, ¿no? Allá para adelante yo creo que nos vamos a ir por arriba, por aquí toda la bajada. No sé cómo atará el arroyo de allá. No, el gobi está luciendo todo lo que da. Vamos a grabarlo para que no se vea. Oye, le grabaste su cajita. Sí, las dos. Las dos chingadas. Los tres. Allá donde está aquella palizada fue donde me agarró el arroyo a mí. ¿Dónde está aquella palizada? Ahí me agarró. Bueno, el pinche arroyón se tapó todo esto. Pero todo bien, todo bien. Esta pira de adelante es la buena. ¿Eh? ¿Cuál? La de adelante, el tope. Es el tope, sí. Segunda es la llanta y topa ahí. Sí. Y la otra queda abajo. De la otra. ¡Sí! Sí. ¡Sí! ¡Gracias! no son competencias no son competencias le vas a dar gil por ahí o que? ándale chingada man para que pongan a funcionar los pasos y los bloqueadores carajos ahí está el gil con toda la varilla dentro vamos a ver va a quedarse la misma de Godoy son unos carros perrones está fácil wey un carro de 8 y aquí ya se vio por ahí en un cuarto kilitro pero bloqueado un huevo de braviadita nomás ah bien bloqueado yo lo subía a esta media braviada el kil... ah no si pero si lo subía a esta media ah pues si no está bien bloqueado ahí todo está bloqueado todo eso estuve a a puro bloquearlo ¡Eh! ¡Eh! ¿No te pareces y seca la llanta? y después agarras para atrás se agarra viada se mete al agüito para que... la delante la gente tiene que bajar guarda la energía guarda la energía guarda la energía porque está cabrón quien sabe que sigue ¿eh? no por ahí tiene que pasar ahorita ni modo ¿porque no vas a pasar a pusieras allá? ¿eh? pues si que más querían con ese verdad no ese es para acá para los senseis si para los perrones si para los extremos no para los mortales no los inmortales no me pagan por ahí los simples mortales tenemos que sacar la vuelta ahí te pones feo a la cosa en los pinche jeeps yo no me animo a hacer una cosa de esas en un jeep wey la comanchona si pero en el jeep no esta madre se va para todos lados wey se va para atrás para los lados por todos lados mira hay una estabilidad no hay como la pinche con manchona pones la patona allá y acá y ya se queda agarraba lo más que ahorita como es la primera salida que le doy así con como se recibe apenas le estoy agarrando la cantidad yo creo que lo van a tener aquí por aquí por abajo por ahí por ahí por ahí bajas y agarra el arroyito no más que a veces está muy aguado o si no nos vamos por acá por arriba sacando la vuelta a las piedritas no está muy cabrón ahí mira eh escúchalo Godoy escúchalo no parece un pinche trailer en esa mano no 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 no